Hey, perdí mis amigos, mírame que mono llorando en la lima Vamos, canta conmigo, que le jodan al dinero, quiero estar contigo Estoy enamorado del peso, pero prefiero un beso, tu peso Mami, el éxito es un peso, yo prefiero los besos, tu peso Backlash, solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás Backlash, solo estoy cumpliendo Me acogió la depresión en un Ferrari Llorando a 180, parece un tsunami Suena mi canción, estalla el party Dios bendiga el reggaetón, Dios bendiga a Tari En esta vida nadie sabe A veces quiero que se acabe Voy pa' tu Insta a ver que sale Mami, con ese culo no se vale Perdí mi amor, perdí mis amigos Mírame que mono llorando en la lima Vamos, canta conmigo, que le jodan al dinero, quiero estar contigo Estoy enamorado del peso, pero prefiero un beso, tu peso Mami, el éxito es un peso, yo prefiero los besos, tu peso Backlash, solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás Backlash, solo estoy cumpliendo Backlash, solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás Gracias.